Les vamos a compartir un restaurante peruano en el corazón de París Somos Carla Lourdes Loic Arno Y somos los tres mosqueteros Bienvenidos al restaurante El Picaflor Hola, ¿qué tal? Bienvenido a El Picaflor Por favor, restaurante peruano Somos Carla Arno Estoy Loic Loic Para degustar, probar, testear juntos El top en gastronomía peruana en París Recomendamos quedarse hasta el final del video Ya que estaremos degustando diversos platos Para ayudarlos al momento de elegir la carta El Picaflor es un rinconcito del Perú Donde encontramos realmente los recuerdos a través de la cocina Es un placer probar esta gastronomía 100% peruana De verdad que he sido una vez aquí hace 6 años Y ahora he regresado para reprobar De verdad que 100% recomendable Bueno, pues Seguimos la historia El Perú en París es el Picaflor Encantada La Picaflor es el oiseo mouche Es el dios de la nourritura Chele Nazca Es un oiseo que va a poner el néctar Y esta vez nos acompaña también Andreita Bueno, adorados amigos, aquí les presento la carta del Picaflor Para que tengan ya una idea de los precios Y luego sepan que elegir al momento de llegar aquí al restaurante Cabe mencionar que el restaurante tiene dos plantas Ahorita me encuentro la planta baja Para que se den una idea de lo hermoso que es este ambiente Miren, tipo cava Y bueno, ahora sí voy a subir para compartirles la degustación de platos peruanos muy detalladamente ¿Cómo se va con un apéritif? Solo un pisco sour Un pisco sour Una bota de antipalca Una bota de antipalca ¿De blanco o de rosé? Un vino tinto, por favor Un vino tinto Un anas, una alorange O el frío de la pasión El frío de la pasión El frío de la pasión A ver el jugo de frío de la pasión Bien sûr Para su menú de la petite No Poules fríte Poules fríte Poules fríte Poules fríte Un tiradito Un tiradito Vamos a probar un plató vegetariano Un quinoa atamala 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 Y un arroz con mariscos Arroz con mariscos Y aquí el vino tinto Antipalca que pedimos Y voilà el momento de la degustación Silencio, silencio El momento de la degustación del vino Cabe mencionar que mi suegrita También comparte este almuerzo Pero ella prefiere no salir en el video Llegó el momento de brindar Con pisco sour y vino Uno para todos Todos para uno Loic dará su opinión ¿Qué piensas? Mmm Muy bien No, yo lo creo bueno Muy saboso Y voilà salieron los cinco platos Bueno aquí el platito de Andreita El tiradito de pulpo para mi esposito Como entrada pedí Causa rellena de atún Acompañado con palta Mira este palta Que rico Ah, guau La trilogía de un tren La trilogía de un tren Cevichito, causa y papalahuacaín Voila, el famoso rocoto relleno Que Eloy pidió ¿Qué es? Trilogía de cevichitos Rocoto relleno Causa rellena Vamos a probar el plato Pulpo ¿Se bu? Buenazo ¿Qué como picante? No, no, no Es mi palco Es tu plato Picante a sueño Mi palco Vamos a probar El pulpo a la oliva Mmm Vamos a probar la causa rellena A ver, vamos a ver De verdad Está riquísima ¿Qué tal el rocoto relleno Como entrada? Guau Agüe Guau Sapic, ¿no? Picante Muy picante Tenemos ají de gallina Ceviche de pato Seco de perder Está mal Está mal Llegó la chicha morada Voici el maíz violet Que va a hacer Fruigir Con la canela 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 C'est bon C'est bon C'est pas trop sucré C'est bien C'est très bon Arroz con mariscos Tiradito Un delicioso Arroz con mariscos ¿Qué tal el tiradito? Qué buen tiradito Picante Pero está delicioso Muy picante Y aquí les mostramos Cómo se prepara Un delicioso Lomo saltado Peruano Un lomito saltado A la peruana Un domingo Un domingo de almuerzo Qué rico Cómo postre Andreita pidió Arroz con leche Y aquí los No Gracias Esta espérata de lujuma Ha este muy delicioso La lujuma C'est un fruit exotique Pre hispanique Pour nous Le Peruvian C'est le fruit De la nostalgia Quand ils sont Loin de chez eux C'est un fruit De se sentir Comme à la maison Exactement ¿Es bueno Andréa? Vamos a probar el café. Vamos a probar. ¿Te gusta? Hay gente que dice que es un poco especial. No, no, es muy bueno. ¿Cuánto crees que será la cuenta? ¿Cuánto crees que será la adición? ¿Cuánto crees que será la adición? Bueno. Yo pienso que 300. Unoscientos ocho. Doscientos ocho? 180 euros. Ahora vamos a dar la opinión. Es una recente típica de la comida. Pero un plato de fondo con son típicos y con muy buen sabor. Una cocina como la casa. Ya, hurle. Wow. Wow. La mathémática es... C'est qui qui a gagné ? C'est Arnaud qui a gagné. C'est Arnaud qui a gagné. C'est vrai ? 1080, ¿sabes? Oui, c'est 555. Eh, tu vois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.